Buenas, aquí Jesús Sollos de CRM Latinoamérica y regresamos con la cápsula de Customer Engagement. Esta es la segunda cápsula de varias que estamos realizando y hoy nos acompaña Antonio Méndez, que es especialista de soluciones de negocios para Microsoft. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar platicando contigo y toda la audiencia. Perfecto. Pues mira, hoy vamos a hablar justamente sobre el tema de marketing, ¿no? Y pues hay muchas definiciones allá afuera de lo que es Marketing Automation, Inbound Marketing, Outbound Marketing 3.1, 2.0, en fin, ¿no? Y en la primera cápsula de Customer Engagement que realizamos, que la hicimos con Enrique Pereyera, que es el director general de México, él nos comentó que hoy en día, pues cuando nos hablamos de Customer Engagement, tenemos que crear un Canva. O sea, tenemos que crear un Canva donde entra marketing, ventas, servicios al cliente y todas estas tecnologías, procesos, gente y cultura que van a impactar a este Customer Engagement, ¿no? Y hoy, pues te voy a hacer una pregunta, justamente un pedacito de ese Canva, porque las cápsulas vamos a hablar eventualmente de otros pedacitos, ¿no? Que al final del día, pues es todo un uno, ¿no? Y tiene que ver, pues justamente con esta definición de marketing, ¿no? Y la pregunta, porque tiene como que dos sentidos, ¿no? Hoy en día, pues, tenemos aplicaciones en el mercado, allá en la industria de marketing, ¿no? Y esas aplicaciones, pues las tenemos que integrar hoy en día, pues con ventas, ¿no? O como le decimos también con el CRM, ¿no? Pero en realidad, pues, es con ventas, con las oportunidades, proceso de venta, ¿no? Y hay muchas empresas que hoy en día, pues, no le están sacando provecho porque tienen que integrar, tienen que conectar, tienen que alinearse, ¿no? Y eso resulta, pues, que hay una ventaja, que si tenemos un solo modelo de datos, pues, empezamos a simplificar, ¿ok? Pues, lo que viene siendo marketing y ventas. Y a la misma vez, pues, al estar ya incluido, y que uno hace la diferencia entre incluido e integrado, ¿no? Porque una cosa es integrada, una cosa que ya está incluido, el marketing y ventas y servicios todos juntitos. Y la gente, pues, tiene que sacar el provecho a los datos porque no solamente marketing, ¿no? Es también ventas y servicios al cliente. Pero en este caso en particular, es esta peleita que hay entre marketing y ventas, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo tú ves esta simplificación de estar seguro que tenemos una sola base de datos entre marketing y ventas? ¿Y qué implica sacarle provecho no solamente a los datos de marketing, pero a los datos de ventas? Claro, gracias. Muy interesante la pregunta. Sí, como tú bien comentas, la segmentación o los nichos que se empezaron a generar en cuanto a soluciones de marketing y comerciales, por tratar de buscar lo mejor de cada nicho, propició este problema, en donde, pues, no se platicaban las soluciones. La gran ventaja que tienen las soluciones de negocio de Microsoft es que están en la misma plataforma. Entonces, como tú bien comentabas, o sea, es la misma base de datos y además los mismos recursos y servicios que te permiten que se platiquen y que no haya, como se decía antes, ¿no? Que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Aquí realmente es lo mismo. Entonces, cuando estás trabajando con tus iniciativas de marketing, pues, realmente estás viendo los datos de ventas, literalmente, o sea, en tiempo real y viceversa. De tal forma que como marketing puedes seguir las acciones que se generaron a partir de la creación de un prospecto y también la gente de ventas está viendo lo que hay para generar ese pipeline y todo lo que sigue en su proceso comercial. Otro tema muy importante es el marketing moderno, actual, pues, está movido por los datos. Y los datos son todas las interacciones que te llegan de tus clientes o hacia tus clientes. Entonces, con nuestra solución tienes la posibilidad de generar en tiempo real acciones dirigidas hacia tus clientes, hacia ese segmento o micro segmento, porque al tener la información no solamente, digamos, sociodemográfica o transaccional de los clientes, sino también la de comportamiento, te permite que tengas una micro segmentación y una dirección en el canal adecuado, en el momento adecuado. Entonces, eso es maravilloso con las soluciones de Microsoft. Fíjate, y lo interesante que acabas de mencionar es que, o sea, las mismas métricas, pues, la gente de ventas y la gente de marketing lo puede estar viendo, ¿no? Y cuando digo la gente de marketing, estoy hablando aquí de los brand managers más las agencias de marketing, ¿no? Porque una tendencia que yo estoy viendo y va mucho, pues, con la filosofía que tiene ahora Microsoft de tener todo incluido, ¿ok? Y no quiero ser integrado, es incluido, ¿no? Exacto. Y sabemos que la plataforma se puede integrar con otras cosas, pero que está incluido. Es que las empresas, pues, quieren tener los datos de marketing y los datos de ventas. O sea, ellos quieren ser los dueños de eso. Y tradicionalmente, ¿qué pasa? Bueno, que son las agencias que tienen los datos porque tienen esa otra solución de marketing automation o las otras 7000 que existen en el mercado, ¿no? Y entonces, pues, te dan la presentación en PowerPoint o te la dan en Excel, ¿entiendes? Pero no está, o sea, no es el reporte que lo quieres ver. Entonces, cuéntame un poquito qué significa marketing con ventas con el tema de Customer Insight, ¿no? Porque, o sea, eso es en tiempo real. Yo lo estoy viendo ahí. O sea, no estoy viendo el reporte de marketing, el reporte de ventas. Estoy viendo el reporte del cliente, ¿no? Enfocado a ventas y marketing. ¿Cómo tú ves eso para cerrar la cápsula? Bueno, acabas de decir algo maravilloso, que es Customer Insight, ¿no? Que es la solución que te permite integrar, si bien toda la información de marketing y de ventas, pero también la que vive en otras fuentes. Entonces, una vez que la integras y que tienes el perfil único, ese golden record, ¿no? Ese registro ansiado y deseado por todas las empresas, ahora sí te permite dirigir esas campañas hacia donde quieras. Y ahora, como bien comentas, para esas agencias, esas empresas que dan sus servicios de marketing, ¿no? O de cualquier otro tema relacionado con el ciclo comercial, pueden también consultar la información en tiempo real. Pero lo más valioso es que lo que se genere por esas agencias externas va a vivir también dentro de la misma plataforma. Y la información, pues, es propietaria y puede ser analizada, vista, protegida por la empresa, la que está cuidando tanto su reputación como sus clientes. La privacidad, la confidencialidad de los datos y todo lo que sabemos que se debe cuidar. Entonces, sí, como bien comentaste al inicio, hay una sola plataforma, una sola base de datos, donde integramos toda la información, pero también tenemos una gran fortaleza que es la integración con sistemas externos como pudieran ser estas empresas de marketing. Excelente, Antonio. Bueno, y para terminar aquí, pues, con esta cápsula de Customer Engagement y un resumen rapidito, o sea, estamos viendo que estamos buscando una simplicidad basado en un solo modelo de datos, ¿ok? Para que podamos, pues, maximizar el uso de los datos, pues, con permiso, temas de privacidad y tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Y eso ha sido, pues, el propósito, pues, de estar seguro de que en el mundo de marketing lo tengas incluido con el mundo de ventas. Antonio Méndez, muchas gracias. Este ha sido Jesús Sollo de Cérdida Latinoamérica con las cápsulas de Customer Engagement. Y estén pendientes por ahí para la próxima cápsula próximamente. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego.